Ha llegado ese momento tan esperado, la fiesta cosas en Scala Shopping, con la temática de Provenza Francesca, un estilo lleno de romance mediterráneo, elegante y muy bohemio. Scala Shopping te guía en cómo llevar ese estilo. Nada mejor para resaltar un look como una buena joya. A propósito de la temática floral podrás encontrar más de esta tendencia en joyería Cristian Quintero. También puedes resaltar tu look con un poco de glam, brillo y la tendencia del momento los accesorios de pelo. Diners Club, tu mundo sin límites.